¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Jueves ya 10? ¡10! Te dije que es jueves 10 de septiembre. ¡Jueves ya 10! ¡Ajá! Le voy a cobrar un billete extra por decirle la fecha. Por decirle la fecha, es verdad. ¡Claro! A partir de... ¡Con eso ahorro y tengo para los cangrejos una vez que se levante la veda! ¡A partir de lunes voy a dar yo la fecha! ¡Ah! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Todo lo que implique ser un desembolso si ya no le agrada! ¡Ya veo! Bueno, empezamos nuestra jornada periodística de este día agradeciéndole a Dios como todos los días, diciéndoles que agradecemos sus bendiciones, pidiéndole piedad, pidiéndole que proteja a los más débiles, pidiéndole que no olvide a quienes necesitan. Lo que está sucediendo en Europa en este momento es realmente dramático. Él no se olvida de nadie, pero como que necesitan un poco más de su mano portentosa, de su ayuda, de su mirada piadosa, de su bendición. Señor, apiádate de los más necesitados. Aquí comenzamos entonces. Claro que sí, solamente acotar que a aquellos gobernantes y a toda la humanidad, que no seamos indolentes ante el dolor de los demás, ante el dolor de nuestros semejantes, y que tengamos el corazón siempre abierto y las manos extendidas para darles la ayuda que tanto necesitan. Bueno, si comenzamos con los titulares, unos buenos, otros malos. Me parece claro que sí. Arrancamos con este operativo agricoca. Bueno. Eso, agricoca. Ese es bueno, ¿no? Así es. Atención, nuevo golpe a Lampa. Operativo agricoca. Incauta 17 haciendas bananeras en los ríos. Varios detenidos en otras provincias del país. Se indaga presunto lavado de activos. Este es de los que se supone hicieron un fraude a un banco ruso por 300 millones de dólares. Nada más ni nada menos. Y vinieron a lavarlos aquí al Ecuador. Así es. Presumiblemente. Presumiblemente es lo que dicen las informaciones preliminares, al menos. Por lo menos. Bueno, escúchame esto. A ver. Escuchen, amigos televidentes. Menor herida en unidad educativa. No. Menor herida en unidad educativa. Padres de familias de un establecimiento educativo al noroeste de Guayaquil están consternados. ¿Qué le pasó a la niña? Porque una menor quedó herida de bala. No puede ser. ¿Y qué hace una pistola o un revólver en un colegio o en una escuela? Aparentemente, y según informaciones que tengo, eso será lo mismo que están. Ella estaba manipulando el arma. No. Según dicen algunas informaciones. Ay, ay, ay. No lo estoy dando como cierto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es la información que he recibido de amigos de la policía que aparentemente la chica cargaba el revólver y lo estaba manipulando y quedó herida de bala en una pierna. ¿Pero qué hacía la niña con el arma? Exactamente. Porque te medías que la niña se hirió con una pluma. La niña de 14 años. Imagínate. Que se resbaló, se pegó en la manta. Que se resbaló, exactamente. Es normal. Que le cayó un golazo mientras jugaba básquetbol en el patio del colegio. Es casi que normal. Así es. Pero con un arma y manipulando un arma, si es que se corromora que es verdad aquello. Si es que es cierto. Así es. Ella quedó herida a la altura del fémur. Dios. Porque manipulaba el arma que no se sabe cómo llegó a sus manos. Por supuesto. Eso es lo que hay que investigar. Así es. Pero entonces aquí viene la contraparte, ¿no? Mira tú el siguiente titular que tú tienes, la contraparte. Claro que sí. Aunque hay exceso, siempre es necesario el control, Luisa. No con el exceso que este padre lo ha hecho. Sin lugar a dudas. Adolescente agredido por su padre, dice el siguiente titular. Este caso se habría registrado en el Cantón Durán, donde un padre de familia es acusado de agredir brutalmente a su hijo. El progenitor ya recibió una sanción. Más adelante conoceremos los detalles y exactamente qué fue lo que sucedió. Estén muy atentos. Ahí hay un abuso, Luisa. Realmente las autoridades dicen que hay un abuso. El señor lo ha castigado con ortiga. O sea, no es la forma de castigar a un hombre. Pero por supuesto. Ortigándolo y metiéndolo en un tanque grande de agua para que... Porque la ortiga con el agua pica. Claro. Yo conozco por qué. Conozco bien por mi condición de ex militar. Y lo hemos visto. Y luego... Exactamente lo que ocurre... Lo que ocurre en la serranía. Exactamente. En nuestros pueblos. Así es. Después lo golpea con una manguera. No. Investigaciones. Claro. Y luego con un tubo de plástico. No puede ser. O sea, ahí ya hay una agresión. Ya no hay castigo. Claro que sí. Una agresión salvaya. Yo creo que sí. Y aparte de la sanción, yo me atrevería solamente a contar algo más. Debería el caballero recibir algún tipo de tratamiento psicológico, ayuda, acompañamiento. Porque no es la primera vez. Solo alguien que de pronto tiene algún tipo de problema, ¿verdad? Agrede de esa forma a su sangre. Yo me acuerdo, Luisa. Hay unos 10 segundos, señor productor. Mi abuelita, mi mamá, mi propia madre que es padre de casa. Ya. El peludo. Claro. Que pegaba en las posaderas dos peludazos bien puestos o uno bien puesto. Ay, 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 mamita linda. San Martín. Oiga. San Martín también se le llamaba. Eso pica más que la hija más fuerte del mundo. Yo me decís si a algunos le cuento. Yo también. Vamos con los titulares. Vamos con los titulares. Claro que sí. Gracias al sitio electrónico Infobae.com. El suministro de energía es una preocupación en Quito. Régimen define hoy medidas de apoyo para Carchi. Miles de refugiados desbordan el plan de acogida en Europa. La carne de pollo baja de precio y afecta al avicultor. El microtraficante usa el COIP para esquivar la cárcel. Los detalles de estas y otras informaciones en Diario El Comercio. Comercio.com. Comercio.com. A ver, veamos qué nos dice Jorge Salazar que ya está listo para informarnos. Mi querido Jorge, buenos días. Una preguntita así de pasada nomás. ¿Usted sí conoció al peludo? Al peludo. A ver, el látigo. ¡Ah! Se ha sabido, muchachos. Se sabe muy bien de lo que habla. Se ha sabido muy bien. Yo era campeón para votarlo y mi mamá era campeona para comprarlo. Yo vivía escondiéndolos, créame. Yo lo votaba y votaba uno y mi mamá compraba tres. Se da cuenta. Bueno, Jorge, ¿qué tienes por ahí de información, ah? Buen día, Hugo Luis y amigos televidentes. Primero les recuerdo que estoy sobre la avenida 25 de Julio a la altura del registro civil. Dos puntos que destacar. En cuanto a lo negativo, hemos recibido denuncia de moradores del sector que, cabe la redundancia, denuncian inseguridad en el sector, en especial en horas de la noche. Y el lado positivo, que hemos constatado que ya los conductores de motocicleta están cambiando la cultura, ya circulan con su respectivo casco de seguridad puesto. Entonces, si me ayuda acá mi compañero Martín Asensio, así mismo se registra un pequeño tráfico vehicular acá a la 25 de Julio, a la altura, como dijimos en un inicio, del registro civil. Así mismo muchas personas que se dirigen a sus respectivos lugares de trabajo, así mismo otros que se dirigen a sus lugares de estudio, los adolescentes también que se van, se dirigen hacia sus colegios, universidades. Ese es el movimiento que se registra. Como dijimos en un inicio, pudimos observar muchas motocicletas cuyos conductores ya circulan con sus respectivos cascos de seguridad. Así mismo conversábamos hace un instante con un morador del sector y nos comentaba que el sector, quizás el calificativo esté un poco exagerado, pero zona roja dice que acá el sector durante las noches. El hombre no quiere hablar, el señor quizás ha de ser también por temor, ¿no? No es fácil también estar hablando de la inseguridad. Usted sabe que los malhechores toman represaria muchas veces. Aquí hay algo también que llama mucho la atención. Adolescentes enamorados han cogido de pizarrón, no sé, de cuaderno, de amores, no sé, pero comienzan a poner aquí, por ejemplo, Gaby Lagartito, te amo Gaby, bla, 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 bla. Aquí ellos más o menos hacen su epitafio de amor aquí, ponen sus frases y... Aquello no es dable, no es debido. Y otro de los puntos también que el lugar se ha convertido en un orinario público. Miren, si así ustedes observan, imagínense lo que estamos oliendo en este momento. Asumo que aquí hay cámaras de seguridad. Este tipo de actos también deben de quedar registrados para que aquellas personas que vienen a hacer sus necesidades biológicas también sean sancionadas conforme la ley, ¿no? Es ese movimiento que se registra, el ambiente que se registra a esta hora de la mañana en este punto. Vamos a conversar con acá hay una señora y un caballero esperando bus para que ellos mismos escuchar de boca de ellos respecto al movimiento, al ambiente de este sector. Caballero, muy buen día. Una consulta. ¿Hacia dónde se dirigen? A mi trabajo. Cuéntenos, ¿qué tan seguro es esperar el bus en este lugar? Hermano, usted sabe que este país es de nadie. Que aquí todos hacemos lo que nos da la gana. En este lugar aquí cogen al vuelo los buses. Le digo al... Le digo al señor de Bojo que tiene que hacer parada de buses para que haya respeto, que se paren en 10 paradas y que todos caminemos cada cuatro cuadras a buscar la parada. Pero si hay... Por ejemplo, aquí a pocos metros hay una parada. No, pero no la respetamos. Exacto. Los buses mismos caminan. Un metro, dos pasos y cogen a otro. Un metro, dos pasos. Quizás en los conductores y en los mismos usuarios. Muchas veces hacemos de la mano en lugares donde... No le echemos la culpa a los usuarios. Echémosle la culpa a los principales, a las leyes principales que no las hacemos. Hace un momento me decía por aquí un caballero que es un poco inseguro también. ¿Usted ha sido víctima de la delincuencia? Un ladrón ahí por donde quiera. ¿Cómo comenzamos con ladrones? Con los mismos políticos, hermano. Uy, caballero. Ya, muchas gracias. Por eso te digo todo. Ya, caballero. Ya. Entonces, ese es el ambiente. Amiga, buen día. ¿Hacia dónde se dirige? Me dicen que es un poco inseguro el sector. ¿De pronto usted ha sido víctima de la delincuencia en alguna ocasión? No, no. No. Afortunadamente, no. Afortunadamente. ¿A su lugar de estudio? Sí. Amiga, siento que acá también es un poco complicado coger el bus. Sí, a veces. No hay problema. El tráfico. El tráfico, normalmente. Vemos que usted lleva bien agarrada la cartera, ¿no? Claro. Eso siempre hay que tener en cuenta nuestras pertenencias. Gracias. Yo te dije. Solo que estoy contando los días. Yo te dije. Yo te advertí, Jorge. No te embarques ahí que te vas a quedar con seis meses sin sueldo siquiera. Ya está. Yo te digo. Está bien. No vas a tener que comer el fin de año, hermano. Yo sé lo que te digo. Toca romper el chanchito. Claro. Los chanchitos. Chanchitos. Estos son cangrejitos. Está bien. Bueno. Un abrazo, Jorge. Más adelante voy a comentar contigo. Hasta luego. Bueno, vamos con esta información. Claro que sí. Vámonos hasta Quito. Allí la policía, Hugo y amigos televidentes, capturó a tres hombres quienes supuestamente asaltaron a un ciudadano que minutos antes, exactamente minutos antes, había retirado dinero del banco. El dinero en efectivo y las armas de fuego las habrían botado durante la persecución. El afectado reconoce a uno de los detenidos y al vehículo, reconoce que ese es el vehículo en el que se movilizaban estos tipos. El dinero y las armas botan por ahí del apuro. Pero, ¿quién lo mandó al señor a sacar dinero en efectivo sin pedirle a la policía de resguardo? Claro. Mejor veamos el video. A eso de las 10 de la mañana el perjudicado sacó de una agencia bancaria ubicada en la vía al Tingo 4.800 dólares. Cuando estaba cerca de la oficina fue abordado por varios sujetos que con arma en mano le obligaron a entregar el dinero que llevaba en uno de los bolsillos de la chompa. Ya iba llegando a la oficina cuando vi uno que venía de frente mío armado. Me regresé para atrás corriendo y de nuevo venía otro más acá también. Armado igual. Los supuestos sacapintas se movilizaban en un automóvil y una motocicleta presumen que le siguieron desde el banco o alguien les dio la alerta. Cuando caminaba fue interceptado sin tener tiempo a reaccionar. relató que vio la muerte de cerca. Aquí en la mano me pegaron con un arma. Ya. Le andaban armado. ¿Qué le decían? Nada. Tu madre dice no alza la cabeza si no te matamos. Todas las unidades operativas del Valle de los Chillos se movilizaron y estaban tras de un automóvil blanco y una motocicleta que minutos antes perpetraron un asalto bajo la modalidad de sacapintas. Al operativo de búsqueda se sumaron elementos del grupo de operaciones especiales. Quienes rastreaban la quebrada por donde abandonando el vehículo intentaron fugar los sospechosos. Nos ingresamos a la quebrada y pudimos aprender a los sospechosos. Minutos antes elementos del grupo de operaciones motorizadas seguían de cerca al vehículo. Uno de los policías logró ver cuando ingresaron por un camino secundario tratando de evadir la acción de los uniformados. La autopista estaba bloqueada. En la huida no dudaron en botarse a la quebrada. Pero no pudieron escabullirse entre la maleza. Los policías les dieron el alcance. ¿Son extranjeros? Sí, los tres son de nacionalidad colombiana. Los tres ocupantes del automóvil fueron detenidos. El vehículo en el que se movilizaban lo rentaron. Lastimosamente para librarse de la culpa lograron deshacerse de las armas y el dinero. Aunque no está descartado que los billetes se fueron con los ocupantes de la motocicleta. Pero sí hiciste los denunciantes y las personas que pudieron comprobar el hecho de los presuntos sacapintas. Así, en menos de 24 horas, dos presuntas organizaciones delictivas fueron desarticuladas en el Valle de los Chillos, informó Iván Casamen. Amigos televidentes, es momento de una primera pausa, pero no cambien de canal. Pues cuando regresemos, presten mucha atención. Dos mujeres y un hombre que cruzaban la vía Santo Domingo-Quinindé, al regresar de su jornada laboral, fueron arrollados por más de un vehículo. Varias personas presenciaron este terrible suceso. Atención, operativo agricoca desarrollado en varias provincias del país, incauta 17 haciendas bananeras en los ríos por presunto lavado de activos. El concept investiga el caso. Comerciantes autónomos de Guayaquil repudian la agresión de uno de sus miembros por parte de un policía metropolitano. El cabildo porteño hoy se pronunciará sobre el hecho. Estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. El operativo agrícola que se desarrolló en varias provincias del país, en los ríos, incautó 17 haciendas bananeras. Y ahora se investiga la adquisición de ellas por parte del concepto. Veamos. El fiscal junto al personal del GEMA y representantes del concepto. Llegaron a las haciendas bananeras en los ríos donde recorrieron buscando indicios de un presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico. En la provincia de los ríos fueron 17 los inmuebles allanados con 67 policías de varias unidades especializadas. La presencia nuestra es que se está investigando un delito de lavado de activos. Estamos en tapa de investigación y de favor a las reservas del caso hasta que se hagan las verificaciones de la misma. El operativo denominado Agricoca se ejecutó simultáneamente en varios cantones de la provincia de los ríos. En algunos sectores, los trabajadores estaban sorprendidos al observar la intervención en las empresas, pues en algunas desconocían incluso quiénes eran los propietarios. En la provincia de los ríos, el total de los terrenos de las haciendas incautadas por el concepto sumarían más de 2.200 hectáreas valoradas en aproximadamente 13 millones de dólares. Desde los ríos informó Odette Camacho. Bien amigos, en este mismo tema, en Guayas se dio la detención de cuatro personas que no pudieron justificar los bienes que poseían. Según las autoridades, se investiga el delito de lavado de divisas, es decir, la adquisición de bienes sin justificar la procedencia del dinero. Las indagaciones continúan a fin de determinar y establecer si existen o no más involucrados en este caso. La fiscalía tomó las acciones del caso, hizo el operativo respectivo con la colaboración de 15 fiscales de Guayaquil y 8 fiscales de Pichincha, de Quito específicamente, que nos colaboraron en el operativo. Y se tomó, obviamente, las medidas cautelares respectivas. Se pidieron a los jueces, obviamente, las detenciones de estas personas, así como las incautaciones y, obviamente, tanto de vehículos como de bienes inmuebles. En este momento hay cuatro personas que se encuentran detenidas, pero, obviamente, vamos a analizar con las versiones que estamos receptando, porque no solo estamos receptando versiones de las personas detenidas, sino que también, en base a la facultad que tienen los fiscales, pueden detener durante varias horas a ciudadanos que puedan colaborar y se les está tomando las versiones. Ahora les informamos que en Guayaquil la policía judicial decomisó cerca de un centenar de teléfonos celulares, esto a través de un operativo realizado en el sector de La Bahía. Los aparatos, presumiblemente, presumiblemente, serían producto del robo y asalto a personas. Veamos. Cuatro fueron los locales allanados la tarde de este miércoles en el sector de La Cadena, en La Bahía, en el que los agentes de la unidad de delitos diversos de la policía judicial decomisaron decenas de teléfonos celulares de baja y alta gama. El teniente Gabriel Ochoa comandó el operativo. Son más de, yo diría, más de cien celulares, cuatro locales allanados. Vamos a continuar justamente con estos operativos. Se les ha indicado a los administradores de los locales que cada vez que ellos compren lo realicen con factura. El control realizado en esa zona comercial de La Urbe obedece, según Ochoa, a que se presume que en el sitio se expenden dispositivos de ilícita procedencia. La mayoría son provenientes de los delitos como son robo a personas, asalto en los vehículos, y luego que se perpetran estos delitos son comercializados ilícitamente en La Bahía. La policía, que asegura que está reforzando las revisiones en estos sitios, llama a quienes hayan sufrido el robo de sus teléfonos móviles a tratar de reconocerlos para su posterior devolución. La gente guayaquileña acude a estos lugares debido a que el costo es menor, pero no se da cuenta que está perjudicando a la persona que tal vez sufrió un asalto con violencia, tal vez sufrió un robo de un celular, especialmente en el centro. En los allanamientos también se decomisaron accesorios de celulares y consolas de videojuegos, informó Ítalo Ruiz. Bueno, ahora es momento de salir una vez más a Exteriores para hacer contacto en esta oportunidad con Enrique Muñoz. Mi querido Enrique, un gusto saludarte, buenos días. ¿Dónde te encuentras exactamente a esta hora de la mañana y cuál es tu reporte? Te escuchamos. Hola Luisa, ¿qué tal? Buenos días, el gusto es mío, amigos televidentes. Estoy acá desde la entrada al Fortín, estoy en la plena vía perimetral, en donde hay un inconveniente, sobre todo para las personas que a esas horas de la mañana, bueno, y a las horas que sean que esperan buses de transporte urbano, pues tienen que sortear cierto peligro y lo vamos a graficar. Hay una obra que se está realizando aquí, por ejemplo, en cuanto al carril. Miren ustedes, esta obra, ok. Eso todavía está en proceso, pero miren cómo acá las personas tienen que salir a plena vía, a plena avenida, para poder tomar los buses de transporte urbano. Bueno, miren, acá, si bien es cierto, si hay miembros ahorita de la Comisión de Tránsito del Ecuador para tratar de dar paso, y hay un cruce en la parte de al frente, donde también las personas pueden pasar, es en este punto en donde ellos tienen que incluso arriesgarse un poco. Señor, buenos días. Oiga, usted está esperando el bus ya en media perimetral. Sí, está bien. No voy a cruzar de otro lado que va a trabajar nomás. Oiga, me doy cuenta que incluso los buses a veces pasan rozando aquí aún. Claro, está bien. Es peligroso aquí también que los buses pasen aquí, es peligroso. A veces los vigilantes no están aquí, eso está dañado. Eso no está en orden porque está mal, está dañado eso. Claro. Muchísimas gracias. Joven, buenos días. Oiga, aquí los buses ya mismo lo atropellan a ustedes. Está en media perimetral. Sí, la verdad que esto es la situación de todos los días porque, imagínense, a veces hay niños también que no tienen que cogerlo agarrado de la mano para que pasen cerquita los buses. Oiga, si ahorita es peligroso, me imagino en la noche mucho peor. Uy, imagínense. Esto es un tráfico terrible. Muchísimas gracias. Ellos son personas que obviamente sufren de esta situación. Eso en cuanto a las personas que están en este tramo esperando el bus. Vamos a girar un poquito para allá. Giremos un poquito para allá, Juan. En el otro punto, allá donde está el señor vigilante, es una suerte también de paradero de bus. Entonces, ¿qué ocurre? Como el espacio es un poco estrecho con el tráfico vehicular, por ejemplo, ahí la gente está abordando esa unidad. Otros esperan otro bus. Como está ahí taponado ese momento, ese bus recogiendo pasajeros, los otros no hacen una cola para recoger a esas personas que están ahí, sino que simplemente dan la vuelta y se van. Entonces, las personas dicen que tienen que esperar media hora, 40 minutos, una hora, porque no se pueden orillar aquí tanto, debido a que se forma aquí un taponamiento justamente por esta obra. Y por eso vemos muchas personas que contaban hace unos minutos que tienen que esperar de esa manera. Y pues, obviamente, pasa el tiempo. Estamos en la vía perimetral, en la entrada de El Fortín, en donde la situación es bastante problemática, sobre todo a estas horas de la mañana, casi me caigo. Señor, buenos días. Oiga, yo veo que aquí coger el bus es un problema, la verdad, porque veo que los buses, como aquí, esperan aquí, otros se dan la vuelta y no los recogen. Sí, aquí es muy fregado, porque como ustedes ven, el tráfico es demasiado difícil. La comisión de tráfico es lo que quieren, porque el peatonal está parado, ellos no hacen la habilidad de parar los carros y ellos hacen lo que quieren, porque el personal tiene que estar esperando hasta la hora que ellos quieren para pasar, puede pasar aquí el peatonal. Sí. Me doy cuenta también que, por ejemplo, ese semáforo ahí peatonal está apagado, no sirve. No, no sirve porque eso no funciona toda la vida, está apagado. Y eso deberían arreglar para poder el peatonal pasar cuando eso funcione. Claro, así me doy cuenta. Muchas gracias, señor. Son las situaciones, no solamente, bueno, tal vez, un poco por la obra, esta obra física que está realizando en este extremo del carril, de pronto eso obliga a que las personas tengan que salir acá a media avenida para coger el bus. No solamente eso, se forma acá una especie de taponamiento en las personas que tratan de esperar las unidades de transporte urbano. Pero, como yo lo decía, por ejemplo, aquí está estacionado este bus. Ellos están esperando otro que, como puede ver de pronto este congestionamiento, simplemente, ya, como es A3, por ejemplo, ya, simplemente se va. Entonces, las personas sufren ese malestar, tienen que pasar por varios metros más adelante, se retrasan, y eso es lo que mucha gente lo ha dicho. Vemos que, si bien es cierto, allá hay una persona de... A ver, yo estoy hablando acá. Acá estamos viendo un miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador que está junto a las personas. Ellos no hacen que los buses traten de orillarse ahí para que vaya uno tras otro. No, porque este es el acceso también a El Fortín, es una curva, entonces, obviamente, no se puede bloquear este acceso. Y, pues, se presentan los inconvenientes para las personas que están aquí a esta hora de la mañana. Bueno, no solamente la mañana, en la tarde y en la noche. Son novedades acá, desde el sector del Fortín, entrada del Fortín. Como referencia, estamos junto a un centro comercial que se ubica en el sector, en donde, Hugo, sí hace falta aquí mayor apoyo. Estamos viendo uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero tal vez un poco más, mientras dure, la obra física que aquí se tiene que realizar en cuanto al carril, para brindarle un poco más de seguridad y de tranquilidad a las personas que aquí tratan de ir a sus lugares de trabajo, justamente, y abordando los buses de transporte urbano. Bueno, Enrique, gracias por la información que nos ha brindado hasta el momento. Ojalá esa obra se acelere un poquito, que es lo que se necesita para la seguridad, como tú, bien, anotas de los transeúntes y de quienes ahí toman las unidades de transporte. Más adelante volveremos a conversar contigo. Ahora tengo que irme con Jorge Salazar, que está nuevamente listo para informarnos. Jorge, adelante nuevamente. Hugo, y amigos televidentes, buenos días. Recordamos, estoy sobre la avenida 25 de Julio, a la altura del registro civil. Hemos constatado varias situaciones. Una, por ejemplo, positiva, es que los transeúntes sí utilizan en un 99.9% el paso peatonal. Muy bien. Así mismo, los motociclistas con sus respectivos cascos de seguridad, mientras que no todos, no, pero la mayoría de los conductores de buses sí están dejando a los pasajeros, como diríamos, donde le da la gana, más adelante, en media calle. Y así mismo, en cuanto a seguridad, ya se hizo presente un motociclista, un miembro de la Policía Nacional, para resguardar acá a los usuarios que esperan buses en este lugar. Y sobre este tema, no, de los conductores irresponsables, les cuento que esta madrugada, un compañero camarógrafo de un canal de televisión, amigo, resultó herido durante un accidente de tránsito, en momentos cuando se dirigía a una cobertura, junto con nosotros, nosotros íbamos metros más atrás. Este accidente de tránsito se registró en el centro de Guayaquil. Veamos el reportaje. El compañero camarógrafo José Herrera acudía a una cobertura cerca de las 4 de la mañana, por la calle Esmeraldas, cuando de pronto, en la intersección con Piedraíta, fue impactado por otro automotor, que luego de lo sucedido, se dio a la fuga. Así dieron a conocer varios testigos. ¿Cómo ocurrió exactamente el accidente? ¿Pero dónde venía esta camioneta? Por Esmeralda, baja. Tiene preferencial Esmeralda, tiene preferencial. Él venía por su preferencia. Claro. El señor pasó como loco y suerte que el amigo vio y se la sacó. O sea, él trató de esquivar. Él trató de esquivarse. Trata así, mire el freno como freno y llega acá. Y el otro se dio a la fuga. El otro se dio a la fuga. Tiene que estar por ahí nomás, bajando el puente Piedraíta. O sea, el vehículo que se le cruza, se dio a la fuga. Claro, ese se dio a la fuga. Porque sabe lo que hizo. El colega trabaja para un canal de televisión señal abierta y lo hace en el turno de la madrugada. Personas que observaron el accidente indicaron que hizo lo posible para evitarlo. Ese señor parece que no es de la ciudad. Porque la placa es de Tunguragua todavía. Y se la atravesó. Antes que el joven cogió y esquivó. Hizo una maniobra y no se le dio con todo. Porque si se le chocaba con todo, era otro contador. Ante Dios no pasó nada. O sea, fue una desgracia con suerte. El camarógrafo fue trasladado a la casa asistencial más cercana. Su estado de salud es aún reservado. Informó Jorge Salazar. Pues bien, yo quisiera hacer hincapié con el peligro o riesgo que representa para nosotros, quienes trabajamos durante la madrugada. Es verdad, muchas veces nos ha tocado frenar a raya. Porque en la madrugada hay muchos conductores que o se confían, o van distraídos, o se quedan dormidos al volante. O bajo efectos de bebidas alcohólicas que no respetan las señales de tránsito. Nos solidarizamos con el compañero. Esperamos que se recupere pronto. No hace mucho lo llamé y ya está mejor. Presenta leves golpes. Ojalá se recupere más adelante para que nuevamente se reintegre al trabajo. Hugo, ¿sí en cuánto podemos informar a esta hora de la mañana? Continúan con más información desde estudios. Buenos días. Muchas gracias, mi querido Jorge. Luisa. Sí, efectivamente. Desde acá también, desde estudio, nos solidarizamos con el colega camarógrafo. En todo caso, son los gajes del oficio. Siempre reportero y camarógrafo están expuestos a cualquier tipo de situaciones, incluso a aquella que acabamos de ver en pantalla. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo y ahora nos vamos a ir a una breve pausa. Señor productor, pongamos un adelanto de lo que tendremos cuando regresemos. Dos mujeres y un hombre fueron arrollados varias veces por diferentes vehículos. Esto en una vía Santo Domingo-Quinindé. En la vía Santo Domingo-Quinindé. Varias personas presenciaron este terrible suceso. Les llamamos de regreso para continuar con la información. Gracias por vuestra compañía. En Guayaquil, la esposa del hombre que se suicidó porque no pudo soportar que seis de sus quince hijos consuman drogas, recibió una ayuda integral por parte de la gobernación del Guayas, el MIES y el Ministerio de Salud. La madre de familia agradeció indudablemente que se siente muy bien por el apoyo recibido. Veamos. En lo que pongo en el suelo le quiero dar respiración boca a boca, pero ya no me resistía el aire que yo le daba. Me lo botaba todo. Yoconda no olvida esa hora en la que su esposo de cincuenta y tres años se quitó la vida porque ya no soportaba el infierno que empezó a vivir desde que seis de sus quince hijos se sumergieron en la droga. Que no hagan eso, que no sigan consumiendo que lo que iban a buscar es la muerte. La muerte no le salió a ellos, sino a mi esposo. Mi esposo buscó la muerte porque ella estaba muy desesperada. ¿Qué le hicieron? Él ya me venía diciendo que se me iba a ahorcar. Su situación es desesperante. La mayor de los seis adictos tiene veinticuatro años y el menor ocho. Plata que veía, plata se me llevaban, ropa. Como usted me ve, no me ve usted nada aquí. ¿Por qué? Porque ellos me, todo se me lleva. Este miércoles a las diez y media de la mañana, el gobernador del Guayas llegó con varios funcionarios del Frente Social. La señora ha accedido al bono, al de desarrollo, ha accedido también a un crédito de 600 dólares. De tal manera que la señora el crédito puede utilizarlo en la preparación, por ejemplo, de yogur, de queso. De los seis hijos que tienen problemas de adicción, dos de 14 y 12 años desaparecieron antes del sepelio de su padre. De hecho, una de sus hermanas mayores cree que empiezan a peregrinar por un sobre. Tal vez saldrán a pedir plata a algunos amigos de por allá, o a los mismos que les han de dar y después les dicen después te pago. ¿Quién sabe? Hay una casa de acogimiento que se llama Juan Elías. Ellos van a ser ingresados ahí. ¿Cuál es la asistencia? Miren, los médicos, los especialistas de salud ya están analizando, ellos están haciendo las consultas y la intervención. Ahora solo espera llenarse de fuerza y valor para que toda su legión congénita no se quede estancada. Informó Jorge Escobar. Lamentable y dolorosa situación. Afortunadamente la ayuda se ha hecho presente y es tan importante y tan esencial, porque como vemos la droga destruye no solamente al que la consume, sino a todo su entorno, a una familia que ahora perdió a la cabeza del hogar, al padre que no soportó más el infierno que vivían sus hijos. En todo caso es un buen principio, un buen comienzo para experimentar un cambio de vida. La ayuda es necesaria e indispensable. Ojalá haya más personas solidarias, fundaciones, instituciones privadas que también se sumen a ayudar a estas familias, no solamente como estas, sino a tantas otras cuyos integrantes están inmersos en el mundo infernal de las drogas. Vamos ahora a cambiar de tema, amigos televidentes, para contarles aquello que les habíamos ofrecido. Dos hombres y una mujer que cruzaban por la vía Santo Domingo-Quinindé, luego de regresar de su jornada laboral, fueron arrollados por más de un vehículo. Por ejemplo, varias personas presenciaron este terrible accidente. Veamos. Puede quedar así. Son mis tres compañeros los que acaban de matar. ¡Ay, no! Un guacho, Belsi y doña Mercedes. Arrollados fue como encontraron la muerte tres trabajadores de una empresa exportadora de piña cuando intentaban cruzar la calle a la salida de la jornada laboral. Ellas se cruzaron creyendo que esa camioneta era el recorrido, pero no era, no era. Esa camioneta paró así, ambulante. Y en eso es que ellas se cruzaron, que ya no avanzaron a cruzar, y ahí fue que les impactó el carro. Yo solo avancé a ver un camión grande y una Fénix atrás. Y ahí fue cuando el impacto las arrancó entre medio, los metió ya, y cuando pasaron ya solo los dejaron así, chispeados para allá. Pero por favor, es que va a tener un carro, ese carro grandote, que llegó con poco de auto, ese trailer, ese trailer. ¡Ay, no! Algo que transportan vehículos en sí. El accidente ocurrió en el kilómetro 18 de la vía Santo Domingo-Quinindé. Varias personas presenciaron lo ocurrido. Que han ido cruzando para cruzar al otro lado, y se ha quedado en la línea amarilla ahí esperando para pasar al otro lado, y el trailer viene y los arrebato. Que yo venía con ellos, y yo alcancé a pasar, y se los llevaron. Nada más, no sé nada más. Al parecer, más de un vehículo cruzó sobre los cuerpos, que quedaron destrozados en la calzada. Es un vehículo liviano, estamos viendo la marca y modelo. Es un vehículo pesado, estamos también buscando datos, pero ya están, en este caso, con la custodia respectiva para llevarlos al CRD. Y otro vehículo, que todavía no sabemos si está involucrado, pero se harán las respectivas investigaciones para esclarecer el hecho. Uno de los vehículos aparentemente implicados fue abandonado a tres kilómetros. Se desconoce la identidad del chofer. Vimos que estaba uno ahí, como que abría, como que cerraba, pero de ahí no vimos nada más. Ya cuando salimos ya no había nada. Exceso de velocidad de los vehículos, falta de iluminación en la vía, e imprudencia de los peatones, se habrían conjugado en esta tragedia, que deja a tres familias sumidas en el dolor. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira. Terrible, ¿no? Qué dolorosa situación realmente. Qué dolorosa situación. Ahora les informamos que en Cuenca, capital de la provincia de La Sua, hay un adolescente que rondaba un colegio de la ciudad, fue detenido por la DINAPEN. ¿Por qué? Porque en su mochila escondía un arma de fuego. El menor fue detenido para las investigaciones respectivas. En el operativo realizado por la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, en los exteriores de los centros educativos de la provincia de Azuaya, los uniformados encontraron un arma de fuego en posesión de un adolescente que rondaba por un colegio de la ciudad. Se procedió a encontrar en el interior de uno de ellos, en el interior de su maleta, una cartuchera de fabricación nacional, posiblemente calibre 16. El menor de edad no pudo justificar la tenencia del arma. No dice nada, se encuentra en un momento un poco angustiado por la situación. Ya se le dio todas las garantías necesarias, no se puede evitar o vulnerar ningún derecho del adolescente. La policía investiga la procedencia del arma de fuego. Aunque haya cometido un delito, se está ya comunicando con los familiares para ponerles en conocimiento, pero ya se va a tratar de realizar más indagaciones para ver cuál era el propósito o el fin de portar este tipo de arma. DINAPEN continuará con los operativos preventivos en las unidades educativas. Ha creído conveniente realizar operativos preventivos en las afueras de los mismos con la finalidad de verificar personas sospechosas. Informó desde la sede de Cuenca, Francisco Ramírez. Pero desafortunadamente no sería el único caso. Presten atención. Una adolescente herida es el resultado de un disparo que se habría suscitado supuestamente en el interior de una unidad educativa en la cooperativa Juan Montalvo. Esto al noroeste de Guayaquil. Los moradores del sector están muy preocupados porque aseguran que el barrio se ha vuelto sumamente peligroso. Veamos. El hecho se produjo supuestamente en el interior de este centro educativo y según versiones de la policía que patrulla en la cooperativa Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. Un estudiante habría llevado un arma de fuego hasta el punto. De ahí que la misma se detonó. Enseguida la noticia corrió por todo el sector. Una menor de edad que se había impactado por un arma de fuego a la altura del fémur. Nos manifiestan que un alumno de un paralelo ha ingresado a esta arma de fuego. Se ha puesto a jugar con esta arma y se le dispara el arma por la manipulación de ella. Cuenta que se trató de ubicar el arma, sin embargo, la misma no fue encontrada. Tienen suposiciones de que otra persona se habría llevado la evidencia. Sin embargo, la de Inapén también llegó hasta el lugar para empezar con las investigaciones. En un orificio de entrada no hay orificio de salida, lo que se presume que la ojiva se ha encontrado dentro del fémur. Y con toda esa información ya se va a investigar de dónde la procedencia de esta arma, cómo se ingresó. Este suceso tiene alarmados a los habitantes de la zona y adjunto a este incidente se suman otros problemas que aseguran suceden por el sitio. La droga, los chicos que fuman bastante y chicas con niños en trisimotos. No, 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 esto no es tranquilo. A lo menos esta hora, que es la hora boba que le dicen, por aquí roban. Una para los padres de familia, que tenemos que saber controlar y cuidar a nuestros hijos. Y otra para las instituciones de donde estudian nuestros hijos también, tienen que tener más cuidado. De su parte, las autoridades piden más control por parte de los padres de familia, pues las armas de fuego no son cosa de niños, informó Julio César Saona. Bueno, lo que conocí, conocí, digo, no digo que es cierto y que las investigaciones determinarán, lógicamente, es que la chica tenía el revólver y lo estaba manipulando, se le escapó el tiro y se hirió en la pierna a la altura del fémur. Es lo que conocí por personas del sector y de la propia escuela. Ahora, insisto, no digo que sea cierto, las investigaciones determinarán qué pasó ahí, pero lo que sí es cierto y sí preocupa es qué hacía esa arma de fuego dentro de la escuela. Eso sí es cierto y preocupa. Conozco que la chica tiene 13, 14 años. Conozco, insisto, no lo doy por cierto, las investigaciones y ya el vocero oficial de la policía nos hará conocer cuál fue la situación y las novedades. Ahora les informamos que en los exteriores del municipio de Guayaquil se concentraron varias personas para, según ellos, respaldar a un comerciante informal que denunció ser agredido por policías metropolitanos. La víctima aseguró que todo se produjo cuando guardaba su carretilla de trabajo, o sea, su herramienta de trabajo. Sobre este tema, el cabildo porteño aún no se pronuncia formalmente, pese a que invitaron a la víctima y a su abogado a una reunión que ellos después denunciaron, después de una hora nunca fueron atendidos, según lo que ellos dicen. Veamos la nota. La plaza de la administración fue escenario del reclamo de quienes dijeron ser comerciantes informales y que repudiaron la agresión sufrida por un heladero artesanal la tarde de este martes. Según su denuncia, fue a manos de dos policías metropolitanos que se bajaron de una camioneta y lo sorprendieron en Franco Dávila y Lorenzo de Garaycoa. Resultó con la cabeza partida y casi 30 puntos de sutura, según él, para evitar que se le lleven su herramienta de trabajo. Y en ese tipo de Santelena bajaron dos tipos a bajarse corriendo. De ahí me dijeron que estaban decomisados, yo como no me quedo llevar, por si dejamos. Y de ahí, por si dejamos, por si dejamos, se llevaban, se estaban llevando las tapas y de las tapas vieron un tipo de granos tapas en la cabeza. Cuatro o cinco tapas se me dieron la cabeza. ¿Qué hacen con toda la mercadería que se llevan? Señor, como no se pudieron llevar la carreta, se llevaron las dos tapas. Pero como no pudieron llevarse las dos tapas, mi hermano le quitó uno, más bien el otro y le pega a mi hermano a matar. Cuatro de esas tapas le dieron... Esa tapa es de hierro, es grueso. El agredido presentó la denuncia del caso en la fiscalía con el número del carro de la policía metropolitana, que según dijo, ocupaban cuatro uniformados. En medio del plantón bajó el secretario general del municipio. Para formalmente tener conocimiento y cuál es el pronunciamiento del responsable de la zona o del área, apenas lo tenga, le pediría que me dé sus datos para llamarlo a una reunión con el director de la policía metropolitana y obviamente en el caso de que como institución tenga que aplicar los correctivos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo vamos a hacer, más allá de los procedimientos de ley que fueran de rigor. Entonces le pido que me acompañe, si quiere por favor a los vecinos. Según la constitución vigente en Ecuador, en el artículo 3 a 29 dice, se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. Minutos después para el denunciante solo quedó impotencia por una cita fallida. Se ha cometido otro atropello, nos llaman a conversar, tenemos una hora y no hemos sido atendidos. El señor está en estado convalesciente, se siente mal y ni siquiera por eso toman conciencia y nos atienden. Acudimos hasta el sur al cuartel de la policía metropolitana. Solicitamos una entrevista con el comandante para abordar el tema de la denuncia y también sobre la gran cantidad de enseres decomisados a comerciantes informales, pero fuimos ignorados. En tanto el agredido tiene 20 días de descanso médico obligatorio, 20 días sin llevar el pan a su familia, informó Enrique Muñoz. Mucha atención, en el sur del puerto principal un hombre con discapacidad fue detenido. Al encontrársele en su nombre, el hombre dijo haberla comprado a un tipo que le pidió 30 dólares por ella y que la iba a desarmar para utilizar los repuestos del arma. En cambio, el sujeto no pudo justificar la presencia de la misma en su casa. Bien amigos, y así concluimos. Gracias por habernos acompañado en lo que sigue la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Rosalena Básquez. De mi parte es todo, que tengan un excelente día.